Viernes 30 de agosto, ya son las 11 de la mañana, vamos al avance informativo en Ahora Noticias Express. Los gobernadores Marco Mena y Miguel Barbosa asumieron compromisos de trabajo conjunto en beneficio de Tlaxcala y Puebla, en torno a cuatro temas fundamentales para el desarrollo de ambas entidades, seguridad, desarrollo metropolitano, saneamiento del río Zaguapanatoyac y la conservación de la Malinche. Durante la reunión se acordó ratificar estos compromisos a través de una firma de acuerdo que se realizará en Tlaxcala en los próximos días. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene como meta para este 2019 otorgar más de 200 registros de marca, los cuales permitirán que el Estado tenga un clima de negocios más atractivo para los inversionistas. El secretario, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, destacó que a través de estas acciones también se fortalecen las micro, pequeñas y medianas empresas. El lateral izquierdo de los Coyotes de Tlaxcala, Jesús Castro Mendoza, se ha consolidado como titular. Ha contribuido para llevar marca perfecta. Este resultado, dice, es producto de la dedicación en los entrenamientos, además del trabajo en lo colectivo que se ha mostrado en los triunfos conseguidos. El canciller Marcelo Ebrard reiteró ante diputados de Morena que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue no aceptar por ningún motivo convertir a México en un tercer país seguro. Cueste lo que cueste, nosotros no lo vamos a hacer. Los residentes de los estados de Georgia y Florida se preparaban el jueves ante la inminente llegada del huracán Dorian al sureste de Estados Unidos. El ciclón, actualmente de categoría 1, se convertirá el viernes en un huracán de gran intensidad y continuará siendo extremadamente peligroso a lo largo del fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes. Hasta aquí con la información, lo esperamos en una hora, aquí mismo, en Ahora Noticias Express. Gracias.